Se trata de una especie de oportunismo porque el hashtag Sembrando Vida, con el que se utilizaba para difundir los avances de este programa en varias partes del sureste del país, como ahora no se puede utilizar por la veda electoral, personajes como Claudio X. González, Felipe Calderón, aquí tengo la lista, Guillermo Rodríguez, han enviado cerca de dos mil tuits y teniendo más de dos millones de lecturas, pero difundiendo notas falsas y concretamente un video falso que muestra un supuesto testimonio de cómo la gente no está contenta con el avance del programa, ya se demostró que es falso. Javier May, el responsable del programa, que se cuenta de Twitter, es Tabasco Javier, Secretario de Bienestar del Gobierno de México, ha denunciado que justamente aprovechándose de que esta veda ellos no pueden usar el hashtag, lo está utilizando Felipe Calderón, Claudio X. González, y a mí lo que me preocupa, compañeros, es que casi dos millones, 136 mil 700 personas han leído estos mensajes de desinformación en estos días en que no se ha podido difundir a través de la Secretaría del Bienestar y francamente es una acción oportunista, creo que es hasta de mal gusto y sobre todo no es ética, porque deliberadamente se está mostrando un video que no tiene forma de autentificarse y le está haciendo mucho daño a un programa prioritario del Gobierno de México. También Gabriel Cuadrig, el ambientalista que va a las corridas de toros, lo replicó, ¿no es así? Así es, lo replicaron también López Dóriga, también, por ejemplo. Y creo que esta tendencia de difundir cosas que no se verifican, aunque luego se desmientan, queda el daño hecho y creo que la intención en realidad es sembrar esa duda eterna, porque a veces la gente no se entera de estos procesos de verificación y toda esta maquinaria mediática termina haciendo mucho daño, Juan Azul. Creo que estas personas que amplifican deliberadamente esta información falsa están conscientes de este daño y están utilizando un montón de cuentas que no son orgánicas para ayudarles a amplificar esta información que no es verdadera.